Gracias por ver el video. La fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. Geselka, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal, paga. Mayores informes, calle veintiocho, número cuatro sesenta y uno, PBX siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA uno. Trecientos cuarenta megavatios de potencia instalada al sur del Departamento de Córdoba. Al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a superservicios. ¿Qué tal? Respetada y respetados televidentes de www.montería.radio 38 grados.co.x Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia periodismo actual, programa de análisis, de opinión e interpretación a todas las personas que nos regalan estos minutos. Mire, toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que la divina providencia, le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las seis y treinta y tres minutos, tienen y deben de estar aconteciendo muchos de esos milagros. Y que esos milagros, que esos regalos divinos, celestiales, bendiciones, sean para usted en salud, en belleza, en armonía, en tranquilidad, en paz, en gozo, en alegría, en entusiasmo, en pasión, en perdón, en amor, en misericordia. En inteligencia, en sabiduría, en talentos, en trabajo, mire, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, en prosperidad de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y a usted hacia los demás. Y sueño, sueño, sueño en grande. Usted no le complica la vida, ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al cosmos, ni al cielo, ni a la luna, ni al sol, ni a nada, ni a nadie cuando sueña en grande. ¿Somos nosotros quienes nos enredamos con qué dejamos que nos controle acá? Por eso, téngalo presente que somos lo que pensamos, somos lo que decimos. ¿Ves? Mucho cuidado con qué piensa y qué dice de usted. ¿Qué dice de los demás? Mire, cuando usted habla de los demás es como si fuera un espejo. De pronto es usted mismo quien se está juzgando. A conductar esos pensamientos, a reenfocarlos, redirigirlos únicamente y exclusivamente en pro de sus sueños y en pro de esas metas que se ha propuesto. Que se va a caer, le van a hacer zancadillas, se van a reventar en mil pedazos esos sueños. ¿Qué se va a autosabotear? Pero se levanta, se sacude, hay que echar unas lágrimas, bueno, se echan. Entonces hay que enjuagarse bien la cara, secarse bien, enderezar los hombros y seguir persiguiendo esos sueños. Que los demás van a hablar. Tenga cuidado a quien se los cuenta primero que todo. Y lo que define quién es usted no es lo que los demás digan. Es lo que usted piensa y dice de usted mismo. Eso es lo que va a definir quién es usted. Y su sueño. Ahí están unas herramientas que se le regalaron a cambio de nada. Pero que a veces se nos olvida utilizarlas. Y que con afecto les recuerdo algunas. Mire, su coraje, su valentía, su entrega, su disciplina, su perseverancia, su constancia. Su inteligencia, su talento, su actitud y otros regalos más que tiene son lo que va a definir quién es usted. Por eso, a seguir persiguiendo sus sueños, a seguir corriendo su carrera, a seguir disfrutando hasta donde ha llegado al día de hoy. A dejar de seguir entonando esa melodía de autocompasión, de pobrecito, pobrecita, de víctima. Te vino a ser una grandiosa, grandiosa persona. Grábelo en la tabla de su corazón y en su mente. Que así es. Y nada de que dejarse atormentar por el pasado. Suéltelo, déjelo y olvídelo. No se llene de resentimiento bajo ninguna circunstancia. Y no permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia, el miedo. El antídoto del miedo, ya usted sabe que es creer, es la fe, es el amor. Más bien llénese de amor propio. Llénese de excesiva gratitud. Y de excesiva autoestima y verá ver los maravillosos días que va a tener desde ya, desde este momento. Bueno, les recuerdo que hoy es jueves 7 de marzo, perdón, del año 2024. Y el IDEAM pronostica para hoy cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 36 grados centígrados y temperatura mínima de 24. Ese es el informe del IDEAM, el pronóstico del IDEAM a esta hora de la mañana. Como les decía ayer y con la venia de ustedes, y con todo aprecio y afecto, quiero compartir con ustedes un texto y por eso les se los digo que ustedes me lo permitan y con respeto. Y tiene que ver con todo este tema que hemos venido hablando, que hemos venido planteando, y del cual nosotros respaldamos y tiene que ver con la paz, y tiene que ver con todo lo que ha acontecido en Córdoba. Y yo me circunscribo a esta tierra, porque esta tierra, como se lo he dicho varias veces, aquí se definieron, aquí se definió muchas veces el futuro de Colombia, Colombia, pero nunca se ha querido definir el futuro de paz de los cordobeses. Y a eso es lo que tenemos que apostar. Y como quiero decirlo, esto no es un embeleco de Toño Sánchez, ¿qué se le ocurrió a Toño Sánchez? No. Quiero leerles algo, y que por eso va a sonar a sonsonete, pero no lo es, por eso me gusta escribir, porque lo escrito, escrito está y escrito queda. Y aún más, si se va a un libro, ahí está el libro. De pronto un artículo en un periódico, tendrías que ir a una hemeroteca y irlo a pedir, a buscar, y toda esa cosa, ponerte guantes, tapabocas, porque eso hay unos protocolos para uno pedir periódicos viejos, pero no, y en un libro simplemente, ahí está el libro, mire, tiene este libro, si vas a la biblioteca, te lo buscan, te lo traen y ya, y aquí, en este libro. Vamos a buscar el copyright de este libro. La primera edición de este libro fue en septiembre de 2016, la primera edición. Lo que les voy a leer fue escrito el primero de noviembre de 2014. Estamos hablando de 10 años, 10 años. En 10 años pasan muchas cosas. Miren cómo, es que son cosas que uno, que uno, yo a veces me sorprendo, gratamente, de leer cosas que yo vengo y digo, yo escribí eso. Y cuando esa sensación la tengo, me lleno de gratitud. Y me lleno de excesiva gratitud para con Dios, para con la vida, con el universo, de poder haber hecho eso en ese momento. Miren el título. ¿Será que pagarán la gran deuda moral que tienen con Córdoba? Esta es una hermosa y fértil tierra que el Estado, el legítimamente instituido, le ha prestado al mal cada tiempo. Aquí todo el mundo vino a pelear su guerra, pero para defender intereses privados, el de poderosos industriales. Otros la cogieron prestada con el mismo aval mencionado para convertirla en el mayor encaletadero y despachadero de cocaína para los Estados Unidos. A otros se les entregó, no se les prestó, para que arruinaran y asesinaran a nuestros ancestros más prestantes y trabajadores. Esto último, con la aviesa condición de que no se trasladaran hacia las grandes ciudades del interior. Primero de noviembre de 2014 Hoy estamos prestados a otro mal violento con el tácito beneplácito de este infame Estado. En estas tierras se han desarrollado tres procesos de paz y nada bueno ha quedado para Córdoba. Solo dejaron desmovilizados, engañados y desplazados esperanzados que equivocadamente creyeron que porque aquí se habían realizado procesos de paz la inversión, el desarrollo y las oportunidades iban a llegar a manos llenas. Pero nada de eso sucedió. La palabra generosidad para con Córdoba no existe ni ha existido por parte del Estado y de los gobiernos de turno para con esta humillada región. Los desmovilizados terminaron haciendo lo que aprendieron con el préstamo a que fue sometida esta tierra dar gatillo y delinquir. Los desplazados aprendieron a vivir hacinados y tolerando que sus hijas se prostituyeran y sus hijos se convirtieran en pandilleros u otra categoría delincuencial. Habrá excepciones, esto lo digo como un mero requisito narrativo. ¿Qué hay hoy para Córdoba ensangrentada, humillada y estigmatizada? Nada. Solo migajas. ¿Y por qué migajas? Porque hay que recogerlas del suelo. Muchas veces toca poner una o las dos rodillas en el piso para poderlas coger. Entonces tu mirada está hacia abajo y por eso no podrás ver el maravilloso panorama que hay en el horizonte. Para ver eso tienes que tener la cabeza en alto. Así como los fenómenos de violencia se corren con el constante asedio de las autoridades también se van con la llegada de obras de desarrollo y de gran impacto. Con la llegada de educación básica, secundaria, técnica y universitaria. Cuando una persona conoce que puede lograr sus sueños trabajando dignamente jamás va a regresar o a querer transitar por lo ilegal. Cuando este Estado entienda que los cordobeses en especial todos aquellos que han estado y están en zonas de cruel violencia lo que piden es respeto. Léase respeto en mayúsculas negrillas y cursiva. Verán que este departamento despuntará en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué es respeto para nuestros campesinos cordobeses? Que haya seguridad en el campo y que no tengan que desprenderse de sus hijas e hijos adolescentes para que guerrillas y bandas no se los lleven. Que haya en todo corregimiento una buena escuela en donde el profesor vaya de lunes a viernes y no que llegue el martes y se largue el jueves. Que haya un puesto de salud con médico y enfermera siempre. Que existe una cancha en donde se pueda practicar deporte. Ellos la llaman playón. Que en el camino que el camino esté en muy buen estado. No piden que sea pavimentado o concreto rígido. En verano y en invierno que haya un centro de acopio para que les compren a buen precio sus productos para no ser carnada de los intermediadores. Que haya energía y agua potable siempre y que los dejen hacer sus fiestas patronales cada año. Esto es mucho pedir. No es esta la responsabilidad de un estado social y democrático de derecho como nos gusta ufanarnos que somos. Todo lo antes mencionado está en el preámbulo y en el artículo primero de nuestra constitución nacional. Pero resulta que exigirlo es sinónimo de resentimiento y de desagradecimiento por las migajas que te tiran. Entonces te cobran este reclamo con más exclusión. Aquí creen que porque le hicieron otro carril a la vía Montería-Laye ya tenemos que arrodillarnos de agradecimiento y hacer monumentos. ¿Quién dijo eso? Es la obligación de este estado tener un sistema vial competitivo si quiere mejorar sus ingresos por exportaciones. Es más en Córdoba los cordobeses pagan impuestos y tenemos todo el derecho para exigir no una pobre vía de dos carriles que lleva casi diez años en lo mismo. Esto fue escrito hace diez años. Si no de cuatro carriles ¿por qué no pensar en interconectar toda nuestra zona costanera con vías a dos carriles que lleguen hasta Cartagena? ¿Por qué no desarrollar turísticamente y portuariamente a Córdoba? ¿Cuál es el miedo? ¿Es que los paisas cartageneros, barranquilleros y samarios solo tienen derecho a puertos en Colombia sobre el mar? ¿Por qué nuestra zona costanera no puede ser declarada por medio de una ley distrito turístico y portuario? ¿Por qué no interconectar a Montería, Tierra Alta, Montería, Valencia con vías a dos carriles? ¿Por qué no se piensa más bien en la vía Canalete San Pedro a dos carriles para que todo, ¿por qué todo tiene que ser para Antioquia? Para seguir con el tema de transporte, pero ahora aéreo, todo lo que se está haciendo en el aeropuerto Los Garzones no va a servir para nada dentro de cinco años. ¿Y por qué? Porque se ha pensado en migajas, no en grandes. ¿Por qué no pensar en una gran terminal de carga que opera internacionalmente? Permítanme este cruel sarcasmo, porque por Córdoba han salido por aire millones de toneladas de coca. Ahora no podemos, no vamos a poder sacar carga legal. Para nadie es un secreto el déficit de viviendas de interés social en Córdoba. En todas las estadísticas del gobierno nacional este departamento aparece como el mayor receptor de desplazados. ¿Qué trae este fenómeno? Más pobreza y necesidades de vivienda. Razón por la cual todas las casas que se construyan van a parecer pocas. Esto quiere decir que no nos están haciendo un favorcito. Es una obligación moral que tienen para con esta región que entregaron al mal. En fin, estoy bien aburrido con estos altos funcionarios del gobierno central que vienen a darnos migajas y fuera de eso a restregárnoslas en la cara como si nos estuvieran haciendo un favor cuando es su obligación atender a este departamento por la deuda moral impagable que tienen con él. primero de noviembre de 2014 yo les quiero decir algo con todo el debido respeto y sin ningún tipo de arrogancia díganme si esta columna de opinión que está plasmada en este libro que se llama Para que conste es una columna no es una columna que se puede catalogar de atemporal si yo no les dijera que esa columna era el primero de noviembre de 2014 sino que la escribí anoche para este programa les aseguro que ustedes lo hubieran creído y porque es atemporal por eso porque hoy esa columna es como si el tiempo no hubiera pasado como si esos 10 años desde cuando se escribió no hubieran pasado como si siguiéramos lo mismo 10 años en 10 años se estudia una carrera en 10 años se termina faltando un año básica básica primaria en 10 años se termina una universidad y se pueden hacer un par de especializaciones bueno hay algunas que demoran 4 años pero estoy hablando de esas especializaciones que demoran 2 años 2 años y medio en 10 años puedes construir un gran futuro en 2 años son 2 periodos de presidente 2 periodos de gobierno de gobernadores de alcaldes de congresistas de diputados de concejales y se pueden construir muchas cosas pero también se pueden destruir muchas más pero lo triste de todo esto es que en 10 años no hayas hecho absolutamente nada para cambiar lo que está escrito en esa columna eso si es triste bien vergonzoso y nosotros como ciudadanos que hacemos en silencio a eso apelo a una palabra que se llama solidaridad a una palabra que se llama empatía a esas dos a que te duela el otro a que sientas por unos segundos lo que siente la otra persona y esas dos palabras destruyen en mil pedazos algo que nos ha hecho daño durante décadas ¿verdad? perdón y es egoísmo eso nos ha hecho mucho daño y ese egoísmo ¿en qué consiste? en muchas cosas en que no nos importe lo que pasa en la zona rural en que no nos importe lo que pasa en el Alto Sinú en el Alto San Jorge en la zona costanera ah no Toño pero es que meterse con eso es meterse con esa gente no 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 es que uno no tiene que meterse con esa gente uno tiene que hablar del fenómeno o sea los narcotraficantes van a matar a los colombianos porque los colombianos hablen de que hay narcotráfico en Colombia entonces tendrán que matar a todos los colombianos y tendrán que matar al mundo entero y yo creo que no los pueden matar porque entonces ¿dónde consiguen consumidores? no es tener esto presente de que hay una deuda impagable moral social económica educativa en salud para con Córdoba que otros departamentos no lo reclamen no me interesa esto también lo digo sin ningún ánimo de molestia o de bronca no 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 que cada quien cada departamento es un mundo aquí cada región es esa región y esto ha sido Córdoba esto que les acabo de leer y que lo reitero al leerlo nota uno que es un escrito atemporal es más voy a buscar el borrador que lo debo tener y lo voy a subir hoy a las plataformas mías y solo al final voy a escribir esto fue escrito hace 10 años para que quienes lo lean piensen que que fue escrito ahora hoy entonces nos quedamos en las migajas este es un departamento que ha puesto una cuota de sangre de dolor de viudas de huérfanos de muerte excesivamente grande para que le den migajas donde están los que se hacen llamar congresistas de Colombia de Córdoba son de Colombia pero que salen con los votos de Córdoba que viven aquí en Montería que viven en Córdoba donde están que pueden opinar sobre esto no están arrodillados ante un gobierno de izquierda porque ellos llaman a eso que es la dinámica de la política y que para que son congresistas si no pueden co-gobernar y que cuando se va al congreso y se llega al congreso es para ser amigos del gobierno si se puede ser amigo del gobierno pero a ese gobierno públicamente tú le tienes que exigir pero públicamente exigir no para que te llamen a la casa de Nariño el martes el miércoles a que vayas a la oficina donde está el computador y te pregunten que migajas quedan para darte que contratos hay para rebuscarte porque eso es nuestra política no es el arte de servir como debiera ser sino de servirte de despacharte porque me gasté una plata en la campaña y tengo que recuperarla porque me puse en manos de prestamistas de distinto pelambre porque prestamistas en Montería y en Córdoba hay de distinto pelambre desde el mundo legal al mundo ilegal entonces tienen los cordobeses que votar para que después ellos se vayan a rebuscar yo recuerdo el fallo memorable de la corte suprema de la suprema corte de estados unidos que hay un decir en estados unidos que primero dio y después la corte suprema de estados unidos así son ellos y es verdad y son de por vida hasta que se mueran el fallo fue 7-2 ellos son 9 para que no haya empate después Colombia heredó eso y lo hizo en la constitución de 1991 en un fallo famosísimo cuando Richard Nixon quiso censurar al New York Times y al Washington Post y eso se fue a la corte suprema de justicia y uno de esos jueces dijo es que los padres fundadores de la patria cuando la crearon y crearon nuestra constitución le dieron un privilegio que es la libertad de prensa que es la libertad de expresión y que la prensa y que los gobernantes están al servicio de los gobernados no a lo contrario los gobernantes están al servicio de los gobernados o sea que los políticos que los presidentes que los gobernadores que los alcaldes están al servicio de los ciudadanos que votaron por ellos o no hayan votado por ellos pero me dirán ustedes no es que esa es una es una democracia que viene de 1776 sí pero es un gran referente y esos son los referentes que tenemos que tener no vamos a tener el referente de Corea del Norte de Yemen de Ruanda de Venezuela de Nicaragua a eso es lo que tenemos que apuntar a que esta gente que se hacen llamar congresistas de Córdoba se les mire y se les hable no que se les adule de estas situaciones de Córdoba cuando te encuentres con un congresista ay doctor como está y que casi que le besan la mano como al Papa más bien senador como está como ha pasado representante como está como ha pasado que terrible la situación de Urrá por qué no pronunciarse al respecto lo mismo señor senador señor representante qué hacer para que Córdoba sea un verdadero laboratorio de paz para que Córdoba pueda tener vías a dos carriles hacia el centro del país y hacia el norte del país qué hacer para ver qué te contestan solo hazlo por eso y o la pregunta que quieras mire la pobreza que hay mire la salud mental de los cordobeses lo que quieras lo que quieras hazlo como un ejercicio para que veas que tartamudean o se echan a reír o te ponen la mano en el hombro y ahora bueno y tú acaso eres periodista tú acaso eres qué ahora qué no 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 y cuando te responden así indígnate porque lo que te están diciendo es tú sin veces para votar tú porque me tienes que preguntar eso vaya a hacerse una pregunta así y vas a sentirte humillado y te vas a arrepentir de haber votado pero hay que seguir votando hay que seguir creyendo en la política hay que seguir creyendo en que desde la política se puede construir una mejor sociedad porque si nos salimos de ahí vamos a terminar otra vez como antes o peor que antes tratando de hacer justicia por nuestras manos y eso no ha dado buenos resultados ni en Colombia y creo que en ninguna otra parte hemos llegado al final de nuestro programa mil gracias por haber estado con nosotros gracias por haberme permitido leerles ese texto todo está bien mi alma está en paz no te olvides de llenarte de excesiva de excesiva gratitud a esta hora de la mañana siete en punto hay muchas razones por las cuales estar ya llenos de gratitud en especial por ese sol tan bello y hermoso que está saliendo y que quiero que alumbre para sus vidas para su corazón para su mente y que alumbre su camino les deseo un maravilloso día hoy siete de marzo del año 2024 en jeselca hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños jeselca energía que construye futuro cerro matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera el proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes Luis Joaquín Rojas gobernador indígena cabildo centroamérica esto es muy importante porque nuestras traiciones nuestras costumbres siguen fortaleciéndose han venido nuestros hermanos indígenas alrededor están muy motivados pienso que con cerro matoso o sea hemos tenido un buen diálogo últimamente siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura la estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades cerro matoso aliado en el alto san jorge la cámara de comercio de montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes evite sanciones ser legal paga mayores informes calle veintiocho número cuatro sesenta y uno pbx siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos triple w punto cc montería punto org punto co cámara de comercio de montería para córdoba apoyamos la cultura empresarial de la región central hidroeléctrica urra uno trescientos cuarenta megavatios de potencia instalada al sur del departamento de córdoba al servicio del sistema eléctrico nacional comercializamos energía con respaldo confiabilidad y calidad vigilada superservicios eléctrico del departamento del departamento del departamento Gracias por ver el video.